hola mi gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal louis capo tv en el día de hoy mi gente estamos en trunc simulator usa volumen hoy vamos a probar la nueva actualización que bueno que le han hecho el juego ya hace bueno hacen dos días así que vamos a hacer este vídeo inmediatamente lo vamos a subir vamos a probar y vamos a ver los nuevos camiones que hay aquí en el trunc simulator vean tuve que actualizar el juego ya ustedes saben vamos a darle aquí a los camiones nuevos vamos a ver los camiones nuevos que le han puesto al juego miren este miren qué hermosura miren qué hermosura mi gente e inmediatamente vamos a comprarnos este camión no lo vamos a comprar todo vamos a comprarnos todos los camiones nuevos que hay aquí en el juego miren esta hermosura también que es nuevo no lo compramos también vamos a comprar nuestra hermosura también que es nuevo e inmediatamente la ruta que bueno que vamos a hacer de ahora para adelante van a hacer con estos camiones miren esta hermosura también yo creo que te estaba si no me no no este nuevo también yo nunca lo hubiera visto en el juego o no sé si yo bueno lo que pasa era que yo tenía la versión 4.8 y esta es la versión 4.3 miren esta hermosura también este camión también este camión me ha gustado vamos a comprarlo yo creo que te estaba ya el blanco si ese yo lo usaba ya vamos entonces mi gente vamos a probar el último camión del juego vamos a probar esta hermosura vamos a seleccionarlo y después nada lo vamos a actualizar más para adelante vamos a probar esta hermosura miren 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 qué hermosura qué hermosura otra cosa más que le han hecho el juego miren que le han puesto un radio los controles están un poquito más oscuro bueno y también le han puesto nueva ruta al juego así que vamos a probar esta hermosura vamos a ver el interior hermosísimo bueno también le han actualizado bueno la pantalla se ve más grande ya más adelante vamos a probar lo que es el radio vamos a prender el camión y vamos a salir para adelante guau qué potente qué potente qué potente me gusta me gusta me está gustando vamos a poner los retrovisores y una vamos a ver que es tan rápido este camión oigan cómo le suena el freno de motor increíble mi gente miren qué hermosura esto me está gustando dentro un simulator que no se están quedando atrás con las actualizaciones de los juegos yo creo que con esta actualización va a tumbar al al trump ultimate o sea el juego este también el trump simulator ultimate algo así que se llama el juego yo no lo subo mucho el canal porque lo cogen bastante visitas pero miren esta hermosura mi gente muy recomendable este juego para los que no juegan para los que no lo juegan y si usted lo juega ya ustedes saben de lo que yo le estoy hablando bueno mientras aquí voy a finalizar el vídeo de hoy si le gustó el vídeo le invito a que le den like si no está suscrito a mi canal suscríbase para más vídeos ya inmediatamente yo lo que voy a hacer que voy a preparar una ruta con este mismo camión y nada vamos a seguir probando los demás ya eso va a ser en ruta lo vamos a actualizar wow y bastante grande que hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que les haya gustado nos vemos y Gracias.